Esta hamburguesa la hemos preparado con un blend de carne angus, lleva tocino ahumado, también le hemos puesto queso pepper jack, manzana roja crujiente y además le hemos puesto una reducción de frutos rojos del bosque y la hemos coronado con un chile jalapeño. Bueno los invitamos a que vengan al rincón del gourmet a probar la creación para el Burger Rocks la chili pepper.